Hoy yo no voy a ser Facundo, voy a ser Torino. Mi pareja aquí es el señor Condor. Procede 11, 15, 12, 16, Choro, Mariador. Vámonos. Señor, ¿le puedo pedir un favorzote? Lo que pasa es que acaban de atropellar a mi hermanita. Se podría quedar cuidando tantito mi coche. ¿Cuánto? Como tres minutos, cuatro minutos, ¿sí? Bueno, no, 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 pero de veras. De verdad voy a... ...y al rato venga por... y me metan a la cárcel por algo. No, 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 ¿sí? ¿De dónde vas a andar? Pues aquí. Rapidísimo. Gracias, señor. Sí, este, este, este es. Sí, aquí este, este es, este es. ¿Es de usted el carro, este? No, una muchachita. Yo a lo mejor voy a estar medio involucrado, no quiero estarlo. En un minuto dijo que se iba porque acababan de atropellar a su... ...a su hermana. Es un carro robado. Es un carro robado. Es lo que se quiere ver. Ahí está el policía, ¿por qué no se lo encargó el policía? Segundo, ningún agente... No me señales. No lo estoy señalando, señor. Es que es muy, es muy delicado. No, pues que no sea tan delicado. Estamos en la época del ciudadano de respeto mutuo. Es un problema grave, ¿eh? Ah, joder. Es grave, es grave, es un carro robado. Sabía que a lo mejor me iba a comprometer. Si usted la ve, la identifica, que ahí viene la señorita. Señorita, señorita. ¿Es ella? Désele la vuelta, por favor. Al parecer, sí. Ay, señorita, se me hace que ya me... ¿Cómo lo sospeché? No, 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 es que ¿qué hice? Yo no sé por qué me llamaron. Ah, bueno, ya no sé qué hice. Un segundo. Sí. ¿Me estás tratando de corromper o qué? No le estoy enseñando dinero. Le voy a sacar la credencial... ¿Por qué me enseñe dinero por cartera? ...de lector, de la universidad. No, yo no le hice así. Claro que sí, ya vi que tiene 50 pesos más otro de 20. Ay, y no le voy a dar 120 para corromperlo, ¿verdad? Por eso mismo. Por favor, yo ahora te voy a tener caras. Ahora me gritan. Ah, no, pues es que yo estoy... A lo mejor hasta detener. Pues lo encontró usted cuidando un coche robado. Sí, en efecto. No, ah, no. Yo no sabía que era robado, ¿verdad? Pero dígame, ¿cuál es su historia? ¿Otra vez se la repito? Sí, la quiero oír. Yo hace como... Ya son como 10 minutos, venía pasando. Y que lo comprobamos dónde acabo de comprar libros, porque le hice varios comentarios, que si no siendo mi amigo, él va a declarar eso. Y me dice... ¿Me estás tratando de enrollar? Sea más breve, nomás cuente la historia sin lo que pensó. Pues, ¿qué decir? ¿Detalles o con detalles? Con detalles, pero no me diga lo que pensó y lo que decía su mamá y lo que cuando una vez de chiquito vivió. Por favor, señor, no tengo todo el día. Los voy a demandar si son autoridades. Me estoy enojando. Yo también me estoy enojando. Sí, pero yo soy la autoridad. Su enojo a mí no me importa. Miren, Omar. ¿Por qué tendría que importarme el enojo de un ladrón? Si usted, aparte de lo que hizo de robar el coche... Yo no... No me esté imputando, pues, cuestiones... No me esté imputando usted a mí. Me está diciendo que yo me robé el carro. Ah, ¿usted dijo imputando o imputando? Imputar ese. Ah, imputar. Pensé que dijo que no lo imputa. Dígame una cosa. Sí. ¿Usted cree que la señorita le está haciendo una broma? Pues yo no sé si es broma o no, pero... Pero lo vamos a dejar. Ella me encargó el carro. Le voy a creer, le voy a creer. Porque usted es un hombre que lee. Sí. Nomás dígame una cosa. Soy un científico. Sí. Tengo 35 años de universitario, por Dios. Entienda que este es nuestro trabajo también. Sí. Presionar un poco e intentar sacar la verdad. Estamos entrenados para golpear gente. ¡Ay! No, no lo vamos a golpear. Eso es. Nomás le damos a un tehuacanazo. Ja, 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 ja. No se crean. Es un ángel demoniaco, entonces. No, yo no sé si es ángel demoniaco, pero está re bonita. A ver, vueltecita. A ver, vueltecita. ¿No hay una vueltecita? No, vete a cámara escondida. Así es, señor. No se vaya a enojar. No, no. Ahí está la cámara. ¿Y esta si me da él? No, pues vimos que no. Mejor usted, te da la vueltecita. Tenemos doctor ahí, mire. Te da la vueltecita. Señor, ¿usted sabe de coches? Pues es que necesito hacer una llamada urgentísima. Es que mi papá está en el hospital y está a punto de fallecer. Y no hay nadie que se quede aquí esperando el coche y ya se tardaron mucho. ¿Me podría ayudar? Un segundo, se lo juro que no me tardo. Voy aquí a la librería. ¿Le encargo tantito mi llave? Sí. Ay, muchísimas gracias, señor. Se lo agradezco. Es 11.15. Repórtalo, es y es. ¿Es usted del carro? ¿Dónde? ¿Qué tiene una señorita? Es que este carro es robado. Ah, caray. Sí. Ah, disculpe, se metió ahí en la librería. ¿Usted tiene las llaves? Sí, me las dejó. No, ahí tenga las llaves, tiene sus huellas. ¿Cuánto hace de esto? Como cinco minutos. Que iba abajo, se está enfermo sin papá, pero yo no sabía que me iba a meter en un problema. Pase, por favor. Pongan las manos sobre el coche. ¿Tengo de trabajar? Sí. Si gusta, hablamos a mi trabajo. Un segundo, un segundito. Sí, vamos a... Parece que esto es un arma, ¿eh? Revéselo. Señorita 11. ¿Quién es? ¿Quién es? Por favor, venga para acá. Venga, por favor. ¿Quién le dio las llaves de este carro? No, yo no tengo coche. Este carro es robado, señorita. Aquí tienes dos llaves que me dio, que le encargó a su coche. ¿Yo? Sí, usted, señorita. Me dijo que iba a hablar por teléfono porque se dejaste enfermo. No. ¿No? Apenas voy pasando. No es cierto, señorita. Claro que sí. ¿Se salió de la librería? No es que no. Tengo un R6, tengo un R6, dame en posición. Si no hay duda, vamos a tener que... Va a tener que acompañar. ¿Y yo por qué? Si apenas voy pasando. El señor la reconoce como que usted le dio las llaves. No, no, no. El señor está equivocado. ¿Usted a quién le está tratando de tomar el pelo? A nadie. Desde antes agarra la historia. No sé. No, no. ¿De dónde viene? ¿A dónde iba? ¿Dónde salió ella? Le pudo haber dado las llaves en su departamento. No, no, no. A ver, empiece. Empiece. Ah, usted iba pasando y le dijo, tenga las llaves y usted las agarró. Esa historia se la va a contar a su madre, señor, porque nadie se la va a creer. Venga. Por hacerle un favor a la gente, ahorita me encontré una persona en el metro que va a ver a su hijo que está enferma. Y la acompañé al metro. Pues yo vengo de trabajar. ¿Usted tiene su hijo enferma? ¿Yo? ¿Quién es su papá, me dijo? Oh, por fin su hijo es su papá. Se está enredando en su propia discusión. ¿No dijo que la acompañó porque su hijo está enferma? Yo lo tengo a usted guardando un coche robado. Nos vamos a tener que llevar, disculpen. Ah, no, a mí no me lleva a ninguna parte. Yo estoy viendo que usted es una persona que parece honrada. Dígame la verdad. Yo trabajo y mis hijos... Es amante, es amante de la señorita. No, amigo, ¿cómo cree? Me agarró aquí, con perdón de usted, me agarró de su güey y me quiere embarcar a mí, pero no... Le suplico que diga la verdad. ¿Cómo puede decir eso? Porque usted estaba cuidando un coche robado. No, no, bueno, me lo encargó porque me dijo que iba a hablar porque su papá estaba enfermo. Desgraciadamente no podemos creerle así nomás. Te digo, yo no... Así que vamos a tener que llevarla. Yo no vivo a él. ¿Lo conoces? Yo no lo conozco. En este caso yo no puedo saber si usted dice la verdad. Yo lo que veo, yo lo que veo es que usted tiene las llaves de un coche robado. Robado. Sí, disculpe. Ro. No, sí, yo... Va. A mí me lo... Do. Me lo encargaron. Entonces, si una vez empiezas a soltar la sopa, la vas a soltar. Ya, diga la verdad. Es más fácil. No, amigo, yo no me lo robé. Si la señorita resulta inocente, ¿sabe quién va a ser el culpable? No sé, me van a... ¿Usted paga los platos rotos? ¿A qué equipo le vas? Tienes cara de Puma, ¿sabes? Y ese coche tiene una estampa de los Pumas. No. ¿No se la pusiste tú? No. Ya, señor, por favor, conteste para que ya nos vayamos. ¿Entonces quién, la señorita? Las señoritas no les gusta el fútbol. Te metería a la patrulla de los pelos. Pero no tienes. Yo no le puse esa estampa al lado. Súbase. Yo no me voy a subir a ese coche. ¿Se le hace guapa a la señorita? No, señorita. Una cosa es que se guapa, otra cosa es que yo. A mí me involucrado. ¿Por qué le ayudó? Solo quiero saber por qué le ayudó. Usted es una persona muy buena. No deja de ser buena persona por ese tipo de actitudes que suceden en la vida. ¿Cuál es su teléfono? Es una broma para incógnito. No se vaya a enojar. Ahí está la cámara. Disculpe. Disculpe. No, no. No, no. No. No.